La niña es una rosa de cosas, pero como tiene pina, de cosas tiene en la oiga Si tú no me conoces contenta, que yo vengo a decirte lo que hay Dime, ella no te pasa de la raya, ella no te pone ni te dice, oh bye Ella me tiene sentimientos, se me encabezco, se pone tranquilosa Y ella no quiere que la quiera, no está pa' nadie Ella está buscando otra cosa, no sabe la santa Yo que pensaba que era fina, la niña es una rosa, pero como tiene pina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina, la niña es una rosa, pero como tiene pina Ella es así, ella es así, a su maneiva Ella es así, ella es así Ella es así, 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 ella es así